www.feyyaz.com ¡Suscríbete al canal! 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 una tortilla que te has tomado ya que guau qué rica estaba que estáis esperando a la hora sí sí es que antes de las nueve no se puede entrar y yo no saco la perra por eso ya la conoces tú sacas a la perra y se puede a cazar ya está la perrita como se llama tina e i cosas que no a tirar la cola de la cabarrilla mira, mira el primer capturso ah, pues por aquí para arriba por aquí para arriba ah, pues por aquí a empezado más fuerte Ok. 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 Vamos a cerrar. Esto lo han cagado todo, se ha llenado de bronzas. Vamos a cerrar la rocilla. 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 ¿Cuándo empezaste a cazar? Yo empecé a ir con mi abuelo con ocho años, siete o ocho. ¿Y antes estuviste con carabina o no? Todos. Todos, ¿no? De pequeños en los pueblos. Vale. Vamos a cerrar la rocilla. y abajo lo mismo es un sitio acá hay una parábola Argentina busca la botina, venga busca la busca ¡Vamos! Estoy ahora pasando por arriba de los coches y por abajo llevo otro a la izquierda. ¿Eh? 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 ¿Qué hay, Roby? ¿Qué hay? No sé, mucho le pega. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué hay, Tina? ¿Qué hay, Tina? ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres dar la vuelta? Es que no veo, es que me puedo decir. Sal por ahí, por ahí arriba, ¿no? Va a salir por arriba además. Esquina, ¡vamos! A ver, José Luis, ¿cómo has visto el lance ese, que se han quedado las dos? Pues ahí algo le ha pegado un rastro muy fuerte, el cachorro no se entera mucho todavía, pero la perra sí es de fiar, y pensé que habría alguna, pero no, o se ha volado o es un rastro falso, no lo sé, no lo sé. Pero bonito, como se han quedado las dos, ¿no? Te pone cardíaco, los perros ahí de muestra. A ver si por casualidad se ha movido esta por aquí. ¿Y muere aquí? ¿Aquí se queda? No, no se encarga los buitres, venga. Bueno, con la vaca esta. Sí, que cago. Parece que ya se le va pasando un poquitín así. En el collar. En el caballo. En el caballo. Mira que asusta la noche. Mira que asusta la noche. Capite. Hay como un buen baño, ¿eh? Sí, de lo mejor. Por mucho que tú lleves agua, el agua le quita un poco la piel, se le refresca la boca, pero no les baja la temperatura. Ahí se le pone un poquitín y le baja la temperatura al surfe otra vez. Vamos, Roy. Búscala, venga. Búscala. Búscala. ¿La viste? Le diste. Estaba el perro puesto ahí, el cachorro. Si es que no le hago caso. ¡Chela! ¡Chela, Roy! ¡Chela! ¡Chela, Roy! Se ha levantado, ¿eh? Sí, aguantando a la chava y te robas abajo. ¡Veila, Roy! Vamos, tía, búscala, búscala. ¡Veila, perrino! ¡Veila! Bueno, ahora hay que cobrar. ¡Veila! ¡Veila! ¡Dios! Que no salgo. ¡Veila, tía! Está buenísimo. Úsala, Roy, úsala, ¿eh? ¡Veila, veila! ¡Veila, Roy! ¡Veila, Roy! Bueno, a ver si me ubico. Esto está... ¡Veila! Ahí está. ¡Veila! ¡Uf! ¡Su puta madre! ¿Cómo está esto? Fíjate que sitio. ¡Dónde va a caer! Espera a que llegue. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Cacón! ¡Cacón! ¡Venga, tía! ¡Táy! ¡Tina, tina! A ver, aquí... ¡Dame! ¡Dame! ¡A ver! ¡Joder! ¡Abrín! ¡Abrín! ¡Esto es todo agua! ¡Uf! ¡Era, qué bonito! ¡Y! tengo que hacerte más caso pues no había ningún rastro esa puede ser la de arriba que se haya volado y se ha tirado no había ningún rastro nada más que le ha pegado el viento al perro y se ha quedado a ver señal no podía estar en el sitio agua, tropezones, zarzas voy a empezar a quitarme pinchos por aquí de todos los lados bueno, ¿cómo has visto el lance? sorprendido porque el sitio era muy cerrado y he visto al cachorro que se ha parado pero como pienso muchas veces que sean pajaritos no ha hecho más que pararse y la perra estaba entrando por arriba y ya no ha aguantado se ha salido pues vas a tener que cambiarlo la he tirado entre los árboles el último es el que le... sí yo creo que el otro primero lo había tocado un poquitín pero tengo todos los árboles tienes que hacer más caso a este porque ya ibas toda la mañana hiciéndole los pajaritos y ya te ha levantado un par de ellas que va lo de allí a esta zona de aquí y luego ha vuelto vamos a ver y vamos ¡No me jodas! ¿Qué ha pasado? Estaba puesto aquí. La perra está tocada ahí arriba también. Está ahí quieto. Joder. ¿A cuál vas? No, 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 no. Es que estaba puesto y al final se ha tirado. No sé si ahora sale un pájaro o qué sería. ¿Qué pasa? Fijaos como yo. Vaya. A ver si se toca aquí. ¿Qué pasó? ¿Lo oís? ¿Qué hay ahí? ¿Qué va a pasar igual? Te voy a tener acá. Es que aquí sí estaba la perra muy tocada ahí arriba. Pero muy tocada. No estaba ya puesta, pero... Pero este se ha quedado aquí puesto. Y cuando bajaba... ¡Joder! Vamos para allá. Vamos a la perra muy duro. Partido de los monos. ¿Qué? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te ayuda? ¿De ahí? ¿Qué? ¡Gracias! 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 está aquí está puesta y y y y y y y y No me acordes, ¿no? Ya había quedado arriba Parece que sí Aquí están colocados los dos, ¿eh? Aguanta ahí, que está muy bonito Estoy aquí, ¿eh? Con los perros Estoy aquí Vamos El tercer se ha metido hasta adentro, ¿eh? Dios mío, me están pegando ahí arriba ahora No, 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 no No, 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 no Venga Igual, igual que los perros Ah ¿Qué tal, José? Bueno ¿Qué? ¿Algo? Tenemos perro para rato, la verdad es que es un fenómeno Este año ha roto y nada No ¿Te lo has cogido o no? No Prácticamente Prácticamente Muy bien, señor Empatamos uno a uno Prácticamente día que vamos, día que hecha alguna Salvo los primeros días aquí en la reserva, que la verdad es que se ha dado bastante mal Pero la verdad es que el perro... Está gordita, ¿no? ¿Eh? Es grande esa Sí, bueno La verdad es que lo del perro es de escándalo Este año estas alcesas se han salido entre las que le he fallado Y las que ha mordido, que ha mordido ya muchas La verdad es que un año fantástico ¿Cómo ha sido Nancy? Pues, nada Habíamos estado escuchando algún tiro esta mañana Escuchamos tres muy rápidos Deben ser dos cazadores Yo creo que primero dos y luego otro Deben ser dos que estaban haciendo una mano Y bueno, pues Íbamos por una mata por arriba Y nada, no se ha bajado Cuando oyes tiros rápidos Normalmente es que la sorda Las posibilidades de que se haya ido son bastante grandes Y bueno, esas que son revoladas Pues las puedes encontrar luego en cualquier sitio Como así ha sido La verdad es que estábamos en un alcaletal muy pequeñito Allá arriba, justo allá arriba Casi cerquita del coche Y nada En camino burras Que atravesaba un regato Pues en el regato limpio Le ha dado el tiempo a él a pararla Yo creo que ha sido diez segundos Pero claro Diez segundos de parar Ha sido lo que me ha dado tiempo a mí A echarme la escopeta a la cara Y ha salido de allí Yo pensé que era más laguneja que sola Pero cuando la he visto grande Vamos, era un sordón Bueno, pues este Y nada Facilísimo El limpio, limpio, limpio Ayer hemos cambiado el choque La verdad es que hemos puesto otro choque Que era de las primeras becadas que hemos matado Y las primeras sordas Y nada Un tiro fácil Pum Y nada Pues ha caído Nada En una matuca De nada Limpio, 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 limpio Ha venido a este Estaba reloteando un poco Ha venido a este La ha cobrado enseguida Y nada Joder Vamos No espectacula Pues vamos a esperar Que llegue Que ya a mí me ha fundido Y me he tenido que venir aquí Bueno A coger aire Creo que también Ha mojado Y nada Jornada Una por lo menos Ahora veremos Jornada completa hoy Y nada Nos vamos a tomar algo Porque tenemos la lengua afuera Yo creo que los tres Los perros también Pero los perros ya están descansando Así que Algo frío Entra ahora Genial Así que vamos a ver Si nos tomamos algo frío Venga Primero Comenta lo de la jornada Que no se ha dado mal Bueno Mozagro 5 de 5 de enero 5 de enero El 2023 Y hoy han venido los reyes A vernos Un día antes casi Porque bueno Pues oye Para lo mal Que está dando en Cantabria La verdad es que hoy Hemos cogido una cada uno Y hemos tenido dos lances Se la ha tenido alguno más Que la ha estado siguiendo La que se ha quedado ahí Se ha quedado una detrás de ella Ha estado volándola Un buen rato Y bueno Pues nada Hoy la jornada productiva Y un día estupendo Una jornada genial Y ahora nos vamos a tomar una cervecita Y a comer Como Dios manda En una cervecita El Palacio Bracho Y como Dios Y ahora nos vamos a tomar una cervecita Y ahora nos vamos a tomar una cervecita Y ahora nos vamos a tomar una cervecita Y ahora nos vamos a tomar una cervecita